Claudia Sheinbaum se presenta en Televisora Nacional que siempre ha estado en contra de López Obrador y se comporta como una dama presidencial. Aquí un breve resumen. Corre video. ¿Cuánto parece tercera? Bien, yo creo que vamos a estar bien, así como estuvimos en el primero, en el segundo, ahora en el tercero también. Presentamos las propuestas. Yo creo que lo más importante es que por un lado defendimos el proyecto que representamos de la cuarta transformación, al mismo tiempo propuestas y bueno, mencionamos pues muchos temas en donde hay corrupción probada por parte de la candidata del PRI. Lo que más le preocupa a las mexicanas y a los mexicanos es sin lugar a dudas la seguridad. Estamos en una situación que lamentablemente tenemos que reportar aquí todos los días, candidata, 70 homicidios dolosos en promedio al día, la violencia política, la violencia en el contexto electoral que ha cobrado la vida de más de 30 aspirantes. ¿De quién se va a acompañar? ¿Quién formaría parte sustancial de su gabinete de seguridad? Sí, a ver, vamos a decirlo en tres niveles. El primero es que si nosotros vemos los indicadores, todos los indicadores cambiaron de tendencia con el presidente López Obrador y eso es importante porque la pregunta debería ser ¿qué hubiera pasado si no hubiera llegado López Obrador? Estaríamos en una tendencia hacia el alza y ahora ha disminuido, hay una disminución de más del 20% en homicidios. Segundo, tengo experiencia en seguridad, de los tres que estamos participando soy la única que tengo experiencia. Cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México disminuimos en 50% los homicidios y en 60% los delitos de alto impacto, con una estrategia que tiene que ver desde atención a las causas y la otra parte muy importante, cero impunidad. Son los dos brazos de una política de seguridad. Tenemos que seguir dándole oportunidades, acceso a derecho a los jóvenes para que no se acerquen a bandas delictivas y por otro lado disminuir la impunidad. Y eso no solamente es tarea del Ejecutivo, también es de las fiscalías y por eso hablo de su coordinación y del Poder Judicial. Lo hicimos en la Ciudad de México, afortunadamente está disminuyendo ya y vamos a tomar así la tendencia y lo vamos a bajar todavía más. De eso estoy convencida. La Ciudad de México es diferente en ese sentido, en tanto no es un territorio completamente controlado por un grupo del crimen organizado. Pero hay crimen organizado. El anterior jefe de gobierno decía que no había crimen organizado. Nosotros aceptamos que había crimen organizado y trabajamos en coordinación con el gobierno de México para disminuirlo. Naturalmente, al usted ser mujer, hay muchísima expectativa en este sentido. ¿A qué se comprometería con las mujeres? ¿A qué se comprometería con las niñas? ¿Con las chavas? Que hoy día, a pesar de las cifras y de lo que nos digan, pues muchas veces tenemos miedo de salir de la casa y no volver. Sí. Regreso a lo que hice en la Ciudad de México. En 2019 decreté la alerta por violencia contra las mujeres. Hicimos una política de varias acciones que nos permitió disminuir en 30% y sobre todo decirle a las mujeres que no están solas. Candidata, déjeme hacerle algunas preguntas en el terreno económico y permíteme empezar por Pemex. Pemex y su situación financiera, su situación fiscal. ¿Ha dejado de pagar participaciones? ¿Hay enormes transferencias de recursos públicos para poder apoyar sus finanzas? ¿No se han podido cumplir las metas de producción petrolera? ¿Ha decidido dejar de exportar una buena parte del crudo hacia el exterior para el mercado interno? ¿Cómo poder hacer un eficiente rescate de las finanzas de petróleos mexicanos sin comprometer las finanzas públicas con la calificación crediticia y todo lo que implica para el país? A ver, lo primero, desde Calderón hasta Peña Nieto a Pemex lo endeudaron al doble. Es decir, ya se recibió un Pemex endeudado. Y del gobierno del presidente López Obrador ha disminuido la deuda en cerca del 20%. No es cierto que no haya participaciones por parte de Pemex al gobierno. Sí las hay. Lo que pasa es que ahora también se ha asumido una corresponsabilidad. ¿Pero la parte fiscal no lo consideran como un riesgo fiscal para el gobierno del próximo sexenio? Estamos preparados. Para el próximo año se vence una parte de la deuda de Pemex. Tenemos un plan para ello y un plan para los próximos seis años en donde una parte muy importante es que aumentó la refinación. Eso va a permitir que no se siga importando gasolina, que no solamente es un tema para la soberanía, sino también para las finanzas públicas, y permitir que Pemex entre también un proceso de cogeneración, por ejemplo, y de otras áreas importantes de la economía. México tiene una gran posibilidad de la que hemos estado hablando en estos últimos tiempos, que es el nearshoring. Además de estos polos de desarrollo, los inversionistas requieren seguridad, requieren infraestructura y requieren energía para poderse establecer aquí. Y de paso el gobierno de Estados Unidos quiere que no se abra la puerta para el comercio desleal subsidiado de China. ¿Cuál podría ser la oferta para que realmente en estos terrenos México pueda aprovechar a cabalidad este fenómeno de la relocalización? Sí. Tenemos una estrategia nacional de relocalización. No es una idea solamente mía, sino parte de los diálogos por la transformación que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, en donde incluso han participado diversos empresarios. Actualmente estamos hablando de 12 polos de bienestar vinculados al tren interoceánico, que es fundamental el tren interoceánico para poder utilizar la relocalización, porque significa el paso de mercancía del Pacífico al Golfo, los 12 polos de bienestar, pero también significa el desarrollo nacional del sureste para permitir exportar mercancía hacia el este de los Estados Unidos que actualmente no se hace. ¿Seguridad de energía? Además estamos hablando de 10 polos de bienestar adicionales. En términos de energía eléctrica, estamos hablando de 54% producida por el Estado mexicano por Comisión Federal de Electricidad y 46% de producción privada. Para la producción privada, reglas claras, y el 54% tenemos claro que tenemos que crecer alrededor de 11 mil megawatts adicionales, muchos de ellos de fuentes renovables de energía. ¿Qué le promete a la gente? ¿Qué va a hacer para restablecer un sistema que pareciera que está un poco roto en materia de salud? Sí, a ver, vamos a poner en contexto. Primero vivimos dos años de pandemia, ya venía el sistema de salud en una condición de deterioro tremendo. En el primer debate mostré una gráfica de cómo ya la población reconoce al IMSS-Bienestar mejor que lo que se reconocía el Seguro Popular. Son tres sistemas de salud pública y ahí hay que reforzarlo. El IMSS, el Issste y el nuevo sistema que es el IMSS-Bienestar para todos aquellos que no tienen seguridad social. Segundo, vamos a gobernar evidentemente con ojos de mujer. Eso quiere decir que hay una visión de protección, pero además una visión hacia las mujeres. Pero tiene un apellido mujer, es mujer transformadora. ¿Por qué no se trata de regresar al modelo del pasado como lo presenté ayer en el debate? El neoliberalismo fracaso. Estamos con la cuarta transformación y es tan noble la transformación que ha permitido que hoy las mujeres estemos en puestos de elección y en puestos de dirección pública que antes no habíamos estado. Candidata, en caso de ganar la presidencia, ¿cómo le gustaría que fuera su relación con el que en ese momento ya será el expresidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Usted le aceptaría un consejo? ¿Le pediría un consejo? ¿A quién hoy está por dejar la presidencia? A ver, primero, para mí es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador. Hemos sido parte de este movimiento de transformación de nuestro país. Él es un hombre muy respetuoso porque hay esta idea de que él va a estar con el teléfono rojo dando instrucciones. Él ha dicho que se va a retirar de la política. Fíjense, cuando fui jefa de gobierno nunca me llamó para darme una instrucción. Tan respetuoso que siempre reconoció el trabajo que hicimos. Por supuesto hubo acuerdos como jefa de gobierno como lo tienen todos los gobernadores. Somos parte del mismo proyecto pero hacia adelante nos va a tocar este segundo piso de la transformación y me va a tocar ser presidente de la República. Pero si de repente una llamadita para consultar algún tema en el que él ya tiene la experiencia de gobierno o ese teléfono se queda colgado. Bueno, él ha hablado de que se va a retirar de la política y yo le creo y además ha sido muy respetuoso y siempre vamos a tener en cuenta lo que ha representado Andrés Manuel López Obrador en nuestro país. Para terminar, en caso de ganar el 2 de junio, candidata, ¿dónde va a vivir? ¿En Los Pinos? No, Los Pinos no. Ese es un parque público. Todavía estamos por definirlo. ¿Palacio Nacional o...? Puede ser Palacio Nacional, vamos a ver. A mí me encantaría seguir viviendo en mi departamento. Entiendo, rentado. Entiendo que tiene sus complicaciones de seguridad. Una de las cosas que yo me he quejado en el primero y segundo debate es que el INE escoge las preguntas ciudadanas y es lo que decía Obrador en el primer debate. ¿Quién escoge? El INE escoge las preguntas y las preguntas siempre son sesgadas, son negativas, como si no hubiera gobierno, como si el país necesitara un salvavidas porque estamos acabados, dice Obrador, y eso es injusto. ¿Por qué no escogen una pregunta de una ciudadana, un ciudadano que diga oye, fíjate que no hay devaluación, no hay grandes marchas, manifestaciones porque prometió que no iba a subir impuestos si lo subió, como le hicieron Calderón y Peña, que dijeron que no iban a subir impuestos y si lo subieron. O sea, que hubieran agarrado la pregunta de un ciudadano así, ¿cómo le van a hacer para continuar esta seguidilla de buenos resultados en la economía, inversión extranjera directa? No, el INE no escogió ese tipo de preguntas, escogió, ¿cómo le vas a arreglar el agua? ¿Cómo vas a arreglar la inseguridad? ¿Cómo vas a arreglar esto y eso? Como si no hubiera gobierno. Eso es lo que le molesta a Claudia, a mí, a López Obrador, y lo volvieron a hacer en este segundo debate. Ahora, en esta mesa de esa televisora lo volvieron a hacer. Hacen preguntas como si no hubiera gobierno y Claudia, bien parada, bien posicionada, dice, no, no, a ver, a ver. De no haber ganado López Obrador, esto sería un infierno. Sería un tipo, estaría calderonizado. Y también le pregunta el otro tipo, y Pemex, oye, de entrada recibimos un Pemex quebrado, súper endeudado y ahora dicen los conservadores, hay que venderlo porque no sirve. Pues claro que no sirve. Esa es la tesis del neoliberalismo. Es regala, desmantela todo el Estado porque no sirve. Sí, claro. Telmex, seguramente Telmex súper mejoró, ¿no? Cuando se lo regalaron a Carlos Slim, era una empresa del Estado. Lo único que hicimos fue engordarlo y hacerlo más rico al Señor. Acuérdense de la Lada, ¿no? Todo lo que nos costaba un minuto para hablar a otra ciudad o a otro país. Ese es el neoliberalismo. Y eso es lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum. Se acabó, fracasó en el neoliberalismo que es ver por unos cuantos nada más y no ver para abajo. Otra cosa que me gustó, no hay mucho que añadir aquí porque ya lo viste, es muy, muy, ella es muy, la doctora es, es así, es una maestra, ella da clases. Pero una cosa para que quiero rescatar es lo que, lo que dijo López Obrador. Ya se hicieron buenos los de la derecha. Fíjate la ocurrencia que dijo la señora X ayer que no le va a cobrar impuestos a los que ganen menos de 15 mil. Pues va a quebrar el Estado. Pues todos tenemos que pagar impuestos. O sea, ese es el problema. Si lo ve, mira, cómo estaría enciclado y hubiera dicho eso. Populista, miserable. Pero como le dijo la señora X, oh, gran propuesta. Una ocurrencia más. Pero bueno, dime qué opinas tú. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!